Bienvenidos al Salón Metal del Hotel Wellness Usaquén, ubicado en la carrera 7B BIS número 13238 Bogotá, perteneciente a la cadena hotelera 13 Hotels. En caso de emergencia, mantenga la calma. No corra, no grite, no empuje. Es fundamental al momento de evacuar. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. No actúe por iniciativa propia. Ubique y siga las indicaciones de ruta de evacuación presentes en el lugar. Abandone el salón de forma ordenada. No permanezca en los pasillos. Podría obstaculizar las rutas de evacuación. Este salón cuenta con una salida de emergencia que se encuentra en la parte posterior del recinto, identifíquela en este momento. En caso de evacuar, ubíquelas. Ayude a quien se encuentra en dificultad como personas con algún tipo de discapacidad, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Salga del salón al costado derecho aproximadamente a un metro de distancia. Ubique la mitad del pasillo. Siga de frente y diagonal a los ascensores encontrará la escalera. Baje hasta el lobby. Identifique la salida que se encuentra al lado izquierdo. Salga y al costado derecho aproximadamente 24 metros, en la calle 134 con carrera 7B, está ubicado el punto de encuentro donde lo estará esperando el grupo de evacuación del hotel para brindarle toda la ayuda necesaria. Recuerde utilizar correctamente las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Estas ayudan a salvar vidas. Esperamos disfrute de su evento en el Hotel Wellness Usaquén.